Hola, el día de hoy estaremos haciendo un traje marinerito para un perrito pequeño. Necesitamos una tela azul marino, otra tela blanca con rayas azules marinas, una argollita de estas, velcro, en mi caso usaré tela para forro también, unas tiras blancas, si tienen cinta mucho mejor, una tiza, tijeras, y bueno, en mi caso voy a empezar cortando la parte baja de la blusa. Ahora la blusa la tengo doblada por la mitad, pondré el ancho de la panza del perro, siempre por la mitad, subiré 5 centímetros, señalaré, y después subiré el largo total hasta el cuello, del perrito del cuello, partiremos por la mitad, señalamos, y desde el cuello subiremos 5 centímetros, ahora en esta posición pondremos el ancho del cuello, haremos una especie de curva, ahí señalamos a unos 3 centímetros más o menos, ahora por la mitad, recuerdan, pondremos la mitad del pecho del perro, señalaremos justamente ahí, esos dos puntos uniremos, esto también, y también se unirán esas dos partes, después de ahí empezaremos a cortar por todo esto, con mucho cuidado, cortamos, y van a ver cómo tiene que quedar esta pieza, esta es la pieza principal, aquí ya tenemos el cuerpecillo, necesitamos ahora la tela para el forro, en mi caso, pondremos el cuerpecito que hemos cortado encima del forro, y cortaremos otra pieza igual, de esta forma tendremos el forro, aquí están las dos piezas, así es como tiene que quedar una vez abierto, ahora la tela azul marino, doblaremos y cortaremos a unos 4 centímetros de ancho, doblado, señalaremos para cortar ahí, de esta forma, otra vez con la tela azul marino, siempre doblada por la mitad, cortaremos para hacer el cuello marinero, doblamos a unos 3 centímetros ahí, y cortaremos todo derecho otra vez, ese es el cuello marinero, ahora otra vez tengo que sacar el forro, para ese cuellito, cortaré y sacaré mi forro, ahora tendremos que coser esas partes, esta pieza la guardaremos, ya tengo aquí mi cuello cosido, al igual que la tirita que hemos cortado, ahora, la cinta tengo que coser en el cuello, o la tira blanca, coseré por todo esto, estas dos piezas, pondré esta pieza pequeña, con la argollita metida, el cuello encima de las dos piezas, y cortaré una tira muy larga, de unos 4 centímetros de ancho, la azul marino, e iremos poniendo alfileres de esta manera, poco a poco, todo en las orillas, por todos estos lados, hasta encontrarse con el otro extremo, coseremos, una vez cosido, tendría que quedarles de esta forma, ahora pondremos velcro, ahora tendremos que ver como queda Bobby, aquí está Bobby, el ancla la tuve que hacer yo, y bueno, solamente pedirles que compartan el video, y nos vemos en el próximo,